hola qué tal tejedor tejedora hoy vamos a aprender a hacer este cuadradito granny girasol espero que te guste es muy facilito vamos a por ello la primera vuelta la voy a hacer de este otro color no del marrón para que lo veas bien bueno lo primero que vamos a hacer es empezar nuestra labor con 4 puntos de cadena iniciamos la labor como tú la comiences entonces hacemos 4 puntos 1 2 3 y 4 si quieres que el centro te quede más grande puedes hacer más puntos y si quieres que te quede más pequeñito pues con 3 también sería apropiado ahora vamos a cerrar con el primer puntito de cadena que hemos hecho para formar un círculo introducimos por ahí y hacemos un punto raso ya tenemos aquí formado un circulito en el que vamos a trabajar vamos a hacer 3 puntos de cadena 1 2 y 3 este nos va a contar como el primer punto dentro del circulito vamos a trabajar 15 puntos más con lo cual en total tendremos 16 puntos altos 1 2 3 y así voy a hacer 15 al completar los 15 puntos altos más la cadenita que son 16 cerraremos vuelta busco la espiguita que está encima del primer punto alto introduzco por las dos hebras y hago un punto raso y ahora lo vamos a cerrar tiro de la hebra corto introduzco por aquí dentro y tiro y esta brita ahora nos va a quedar escondida con la siguiente vuelta vamos a empezar con la segunda cambiamos de color introduzco por cualquiera de los huecos por cualquiera de los puntos que no sea justo a este donde hemos terminado vuelta por ejemplo aquí cojo mi otro color y saco voy a tirar un poquito del hilo así para simular más o menos un punto alto coloco mi hebra ahí por detrás hacia este lado ves hasta hacia este lado de aquí cojo hebra lo que voy a querer es que me queden aquí encima del gancho 7 britas entonces con esas serían 2 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, cojo hebra 6 y 7 ahí tengo mis 7 ahora con el gancho un poquito para abajo cojo hebra y saco por las 7 ya tengo ahí mi primer puntito puff cierro con un puntito de cadena y me voy al siguiente punto cojo hebra introduzco saco tengo 3 hebras aquí arriba cojo hebra ya va a ser la cuarta introduzco saco ya tengo mis 7 ya tengo mis 7 cojo hebra y saco por las 7 y cierro con un puntito de cadena ya tenemos ahí nuestro siguiente punto puff ahora mientras voy trabajando voy a escondiendo voy a escondiendo a la vez estas hebras cojo hebra introduzco saco tengo 3 introduzco con la hebra cogida saco introduzco de nuevo y saco y saco ahora cogiendo hebra por todas ya tenemos ahí el tercer puntito nos van a quedar cierro con un puntito de cadena perdón me voy al siguiente voy a seguir trabajando así toda la vuelta en total vamos a tener 16 puntos puff me queda por aquí ya el último hago mi puntito de cadena y me voy aquí al primer punto ves a esa espiguita introduzco y saco y cierro con un punto raso tiro de la hebra corto introduzco por aquí y ya le tenemos ahí cerradito ya tenemos nuestra segunda vuelta hecha bueno pues vamos a por la tercera cambiamos de color cojo mi siguiente color en este caso yo voy a utilizar esta verde y me voy a hacer esta verde y me voy a hacer esta verde y me voy a ir a cualquiera de los puntos que no sea este donde he cerrado pues por ejemplo aquí me voy ahí cojo mi hebra y saco por aquí vale ahora voy a hacer dos puntitos de cadena 1 y 2 vamos a hacer ahora puntos altos pero no los vamos a cerrar te explico cómo vamos a coger hebra y vamos a introducir por el mismo hueco y ahora voy a sacar por dos cojo hebra y saco por dos me quedan ahí dos hebras arriba vuelvo a coger hebra introduzco por el mismo sitio saco y saco por dos no he terminado el punto me quedan ahí tres hebras vuelvo a cojo hebra vuelvo a cojo hebra introduzco saco y saco por dos y ahora voy a coger hebra y saco por estos cuatro a la vez este punto va a ser un poco diferente ahora los siguientes nos van a quedar cinco hebras aquí arriba hacemos dos puntitos de cadena una para cerrar y la otra para avanzar un poquito cojo hebra y me voy al siguiente hueco y voy a hacer ahí cuatro puntos de cadena uno para cerrar y la otra para avanzar un poquito hay cuatro puntos altos pero sin cerrarlos cojo hebra introduzco saco y saco por dos me quedan dos hebras cojo hebra introduzco saco saco por dos me quedan tres hebras cojo hebra introduzco saco saco por dos y me van a quedar siempre en este caso con este estilo de punto 5 hebras aquí arriba cojo hebra y saco por las 5 cierro el punto y hago una cadenita más extra y me voy al siguiente lo vamos a hacer una vez más juntos o juntas cojo hebra introduzco saco saco por dos me quedan dos siguiente punto sin cerrarlo me quedan tres hebras siguiente punto ya llevo con este tres me quedan ahí cuatro hebras y el último punto porque van a ser siempre cuatro no termino de cerrarlo y ahora me quedan las cinco hebras arriba cojo hebra y saco por las cinco a la vez y hago mi punto para terminarlo y avanzo con un puntito más de cadena así voy a continuar toda esta vuelta hasta llegar al final recordamos que siempre nos tienen que dar y siempre nos tienen que quedar 16 puntos 1 2 3 y así hasta completar los 16 ya voy terminando por aquí me queda el último punto 1 y 2 puntitos de cadena me voy a este puntito de aquí introduzco por las dos hebras ahí y hago mi puntito raso para cerrar tiro de la hebra y cortamos ahí está bueno ahora lo que vamos a hacer es darle forma de cuadrado a este círculo vamos a introducir por cualquiera de los huequitos por ejemplo este aquí vamos a hacer cuatro puntos de cadena uno dos tres y cuatro vamos a trabajar las esquinas con punto doble alto recuerda que yo siempre me pongo la hebra a este lado para irla escondiendo lo que vamos a hacer para hacer este punto es coger dos hebras nos vamos al hueco cogemos hebra sacamos por dos sacamos por dos y sacamos por dos y ahí tenemos nuestro punto doble alto vamos a hacer otro más cogemos dos hebra introducimos sacamos por dos sacamos por dos y sacamos por dos esta va a ser una de las esquinitas pero va a constar de otro grupito de tres puntos altos dobles altos aún no la tenemos completa nos vamos a ir al siguiente hueco y en este otro hueco vamos a hacer tres puntos altos normales hacemos 1 2 y 3 nos vamos al siguiente hueco y hacemos otros 3 y 3 estamos formando uno de los lados nos queda otro grupito más de 3 nos vamos a tejer aquí 1 2 3 y ahora vamos a hacer esquina nuestra esquina de cuadrado nos vamos al siguiente hueco pero vamos a trabajar con los puntos dobles altos con lo cual cojo dos hebras introduzco saco saco por dos cojo hebra saco por dos cojo hebra y saco por dos ya tenemos ahí nuestro primer punto punto doble hacemos dos más uno y otro más y ahora voy a hacer dos puntitos de cadena de separación para la esquina y hacemos otros tres puntos dobles altos puntos altos y tres ya tenemos ahí nuestra primera esquina ves ya empezamos a ver aquí que se empieza a formar el cuadradito ahora nos queda hacer este borde de nuevo con lo cual vamos a hacer tres grupos de puntos altos me voy al siguiente hueco y ahí trabajo mis tres puntos 1 2 3 ya tenemos el primer grupito de tres y voy a hacer otros dos más vamos a formar de nuevo ahora otra esquinita con lo cual vamos a necesitar dos grupos de dobles puntos altos con una separación de dos cadenas cogemos hebra dos veces y trabajamos nuestro punto doble alto otro más tres y el tercero hacemos nuestros dos puntos de cadena de separación y volvemos a hacer otros tres puntos dobles altos aquí en el mismo hueco 1 2 3 ahora nos tocaría hacer otro borde como este como este de aquí lo haríamos en este lado haríamos otra esquinita aquí y continuaríamos hasta aquí cuando lleguemos aquí nos vemos para terminar de formar esta esquina juntos o juntas esta de aquí venga pues ya estamos por aquí al final al final casi casi de nuestro gran y vamos a terminar la esquinita como es su esquinita tenemos que hacer puntos dobles altos así que cojo las dos hebras hago 1 2 y el tercero ahí está vale ahora tengo que cerrar voy a hacer las dos cadenas de espacio y ahora voy a cerrar mira con este punto alto que tengo aquí cierro ahí con el punto raso tiro de la hebra esta esquinita esta vez lo voy a cerrar de otra manera para que me quede muy bien la esquinita mira corto por aquí y tiro y ahora voy a enhebrar la aguja lanera con la aguja lanera enhebrada lo que voy a hacer es irme mira nos vamos a ir a este punto de aquí desde atrás hacia adelante y ahora voy a introducir por aquí y ahora voy a introducir por aquí así me queda ahí una espiguita para luego unir los granis vale si lo necesitamos si lo necesitamos me voy a la parte trasera y voy a esconder esta hebra por aquí entre los puntos y mira qué bonito nos queda nuestro cuadradito me encanta la verdad es que es uno de mis favoritos es súper súper bonito y mira la verdad es que en este color del centro en ambos la verdad es que queda muy bien me gusta mucho la combinación también espero que te haya gustado el tutorial y sobre todo que te haya sido útil muchísimas gracias por todo y nos vemos en el siguiente tutorial